Mi nombre es Esteban Ruiz, soy fundador del sistema de entrenamiento Fitbrain y con la colaboración de muchas personas del Club Bélicos. Yo soy Daniela Suaza, pertenezco al Club Bélicos. Mi nombre es José Ignacio Vallejo Díaz, soy perteneciente al Grupo de los Bélicos. Mi nombre es Eduardo Londoño Torres, soy deportista. Este sistema de entrenamiento tiene la diferencia que se enfoca en el fortalecimiento mental. Ya las cualidades físicas ya vienen por segunda mano. El ecotel hace parte del dilema, del escudo de nosotros. Utilizamos los cuatro elementos, nos metemos en el cuento, queremos salir de la selva, de cemento, del estrés, salir de la monotonía. Y el ecotel me brindó muchas facilidades, muy buena información, muy buen apoyo logístico en cuanto a cotizaciones, información. Y todo me ha parecido excelente. Fue la mejor opción. Maravillosa, muy buena logística, muy buena organización, pues en lo de la comida, excelente. Todos están muy contentos y esa era la idea, que todo el mundo se vaya satisfecho. Lo recomendaría, claro, mil veces. Delicioso, es una experiencia que nos saca de la rutina, que tanto nos aqueja. El contacto con la naturaleza, delicioso, súper. ¿Y por qué? Buenísimo, todo muy bien. El trato, la atención, la comida. La verdad yo sí lo recomendaría, no solo por ver a los compañeros como están disfrutando del ecotel de los lagos, sino como tal de tener la cercanía, que todo el mundo tenga la posibilidad de tener la cercanía con la naturaleza. Porque yo pienso que eso es como uno renovar las energías que tiene de la carga diaria en la ciudad, el tránsito, los trabajos. Entonces todo eso es como un cambio muy bueno para todo tipo de personas, que toda persona debería experimentar. Te recomiendo a ojo cerrado el ecotel. Es espectacular, tiene una vista maravillosa. No, o sea, no tengo palabras para describir lo espectacular que es el lugar. De verdad que me sorprende, me sorprende. Es genial, genial. Se lo recomiendo a todo el que quiera, a todo el que se quiera antojar, que venga sin pensarlo dos veces porque es genial. A todo, muy, muy, muy. Se lo recomiendo, pero de verdad porque es una experiencia, primero con la naturaleza, segundo es algo diferente. Sí, es algo diferente a lo que uno ve comúnmente. Que ir, que una piscina, que la recocha, no. Es algo que uno encuentra con la naturaleza. Poder conocer más, disminuir nuestros índices de ignorancia, que es algo que siempre recalgo a ellos. Todos los días hay que aprender algo nuevo y con una buena guía, que es lo que nos brinda el ecotel, podemos llenar todas estas expectativas. Porque trabajamos por un mundo sin límites mentales, de pie o muerto, pero nunca recodidas. ¿Quiénes somos? ¡Benú! ¡Siempre fuertes! ¡Rugir! ¡Aú! ¡Rugir! ¡Aú! ¡Aplaudirse! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!